exponerlo, marcadores inflamatorios en pacientes con enfermedad periodontal, por ser un tema hoy, por hoy, que tenemos en frente de la pandemia, y se habla mucho de la cascada de citoquinas, entonces, consideré este tema como algo que debemos de tener en conocimiento, y cuál importante es dentro de nuestro medio, dentro de nuestra competencia médica, odontológica, saber, digamos, qué componentes biológicos intervienen dentro de la enfermedad periodontal, y cómo esta enfermedad periodontal se relaciona con muchas, muchas enfermedades sistémicas, y también con factores locales, los cuales hacen que a veces este tejido, que es importante, soporte del tejido dentario, ¿no? Muchas veces se pierda. Para eso, vamos a hacer un breve repaso, voy a ser muy breve también, en esta exposición, espero no aburrirlos, ¿no? Eh, porque se habla mucho de citoquinas, interleuquinas, muchas cosas, que a veces no estamos acostumbrados a hablar, o muchas veces nosotros no le tomamos el interés que se debe. Entonces, vamos a empezar con un repaso general de los componentes que debemos tener en consideración. tenemos los constituyentes del periodonto, dentro de los cuales vamos a considerar el ligamento periodontal, vamos a considerar el cemento radicular, vamos a tener en cuenta el hueso alveolar, y vamos a tener en cuenta la encía. La encía es un factor importante dentro de lo que es el soporte de nuestro periodonto. Así como los demás componentes tienen su función y tienen también su importancia. En muchos factores, esta extensión con estas alteraciones funcionales y los cambios que vamos a tener en el periodonto. ¿Cómo así? ¿No? Podemos entender un paciente en estas características, ¿No? Con una encía totalmente sana, donde vamos a ver sus límites, ¿No? Su línea muco gingival, su encía insertada, ¿No? La salud periodontal, y podemos ver el otro caso, un paciente donde vamos a ver inflamación de sus encías, un agrandamiento, que muchas veces está relacionada por factores de tiempo, edad, y factores de placa, ¿No? Entonces, todas estas cosas nos constituyen o nos van a determinar, ¿No? La importancia que debemos tener nosotros al al examinar o al tener en cuenta que estos marcadores que vamos a conocer a conocer a continuación, están en relación con este tejido. Vamos a tener que saber también que nosotros, dentro de la encía, vamos a tener un surco. A este surco lo llamamos surco crevicular, surco gingival, el cual está constituido por un líquido crevicular. Y este líquido crevicular es muy importante dentro de los aspectos de la biología y dentro de los aspectos de enfermedades correlacionadas con el sistema de nuestro cuerpo humano. ¿Sí? Y si ustedes alguna vez escucharon con esto del COVID-19, decían que una boca bien higienizada era menos propensa a adquirir el COVID-19 o el virus del SARS-CoV-2. Entonces, esto tiene mucha relevancia y mucha importancia. Nosotros en el campo, digamos, de la odontología, tenemos que ver esos aspectos que son importantes y tomarlos como puntos a nuestro favor, como servidores médicos, ¿no? Y prestadores del servicio de salud. ¿Qué es lo que debemos de reconocer en una encía sana? ¿Qué es lo que debemos de tener en una encía sana? ¿O qué es lo que debemos saber que es un componente sano? Primero, identificar que es una mucosa laxa, que es la mucosa blanda o la flácida que se encuentra adherida al proceso alveolar o a la parte del tejido óseo del maxilar o de la mandíbula. ¿Qué más debemos de saber? Que toda encía sana va a tener un límite, un límite llamado muco gingival, que está determinada por un una delimitación donde hay una un cambio de color, donde vamos a ver nuestra mucosa alveolar un poco más rojiza y nuestro nuestra encía insertada un poco más este clara y donde vamos a ver en personas jóvenes de quince años, en personas de diecinueve años, una persona que tiene sus encías totalmente sanas, una persona genéticamente predispuesta, vamos a ver un puntillado característico como de la cáscara de la naranja. Esto lo podemos ver muchas veces a simple vista, otras veces usando una pequeña lupa y podemos determinarlo. A veces estas, este puntillado es una característica histológica de lo que llamamos retepex o de las crestas epiteliales, las cuales se manifiestan externamente a través, no, de este tejido o de esta zona de la encía insertada. Y por ende tenemos también nuestro margen gingival, nuestra papila dental y este margen que nosotros como periodoncistas y nosotros como odontólogos vamos a considerar, no, dentro de las medidas de un periodontograma para ver si nuestro paciente ha perdido o no ha perdido el nivel de inserción. ¿Y qué nivel de inserción? Viene a ser la zona, ¿no? Donde se delimita, ¿no? Tanto la presencia del tejido óseo en relación con la zona marginal de la encía. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos reconocer estas áreas anatómicas. Importante, sí, ¿no? Conocerlas, nuestra encía insertada, nuestra encía marginal, nuestra encía interdental. Y ustedes dirán, pero doctor, eso lo hemos hecho en pregrado. ¿Y por qué ahora es necesario recordarles? Porque nosotros debemos saber, y siempre debemos recordar, que una encía sana nos va a determinar también la salud de nuestro paciente. Como lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Les muestro acá una zona o un corte, un dibujo que es este prestado de libro de Wolf. Muchos han conocido este libro, donde vemos las inserciones, ¿no? Gingivales, las inserciones del ligamento periodontal, nuestro hueso alveolar, que es muy importante, nuestro límite de nuestro epitelio con nuestra, nuestras con el cemento y el esmalte dentario. Los con fibras son los que van a constituir, ¿no? Nuestro soporte dentario. Y así tenemos el ligamento periodontal. ¿Qué es lo que encontramos en el ligamento periodontal? Aparte de las fibras de Sharpe, aparte de las fibras colágenas, tanto este perpendiculares, axiales, oblicuas, apicales, ubicadas en las diferentes partes de la zona dentaria, vamos a encontrar un componente importante, ¿no? La zona de inserción de estas fibras periodontales sobre el cemento, la zona radicular de la pieza dentaria, y la inserción sobre el hueso alveolar. Algo que mi maestro, mi profesor me decía, tenemos una lámina hiperiostal. ¿Qué significa eso? Que acá, gracias a estas fibras, a estos componentes del ligamento periodontal, vamos a tener una constante neoformación, tanto del tejido óseo, como también del cemento radicular. Va a haber un cambio celular, una constante regeneración. ¿Eso es bueno? Sí, eso es muy bueno, porque a través de este, de este cambio intercelular, es que nosotros podemos hacer también lo que es la ortodoncia, ¿sí? Mediante movimientos lentos, nosotros podemos hacer que se reabsorba el hueso y se vuelva a formar, y esto nos va a permitir reposicionar la pieza dentaria y tener nuevamente estabilidad. Este ligamento periodontal es rica en vasos, rica en fibroblastos, y bastantes componentes celulares. ¿Qué son estos componentes celulares? No, van a estar constituidos por los cementoblastos y van a estar constituidos por los osteoblastos, los cuales son los que van a dar la capacidad formativa, la capacidad de regenerativa que tiene esta pieza dentaria. Por supuesto, estamos hablando de un diente totalmente sano, donde tratamos de evitar que haya enfermedad periodontal. Es entonces también que nos vamos hacia su ultraestructura. ¿Qué es importante saber de su ultraestructura? Que vamos a estar constituida por una lámina basal, ¿Sí? Esta lámina basal está constituida por una lámina densa y una lámina lúcida, los cuales, en la lámina lúcida, vamos a tener la inserción de los hemidesmosomas. Estos hemidesmosomas son de las células epiteliales. Esto, estas células epiteliales, son los que van a constituir el epitelio de unión, esa inserción, esa fijación que tenemos de nuestra encía sobre la superficie dentaria. ¿Y qué está constituida la lámina densa por glicoproteínas? ¿No? Les pongo el ejemplo que decía yo a veces en las clases de mis alumnos, ¿No? Junten ustedes dos espejos o dos vidrios, póngalos con agua, júntenlos. ¿Qué va a suceder? Muchas veces hacen una adherencia tan fuerte que es muy difícil despegarlos. Entonces, imagínense lo que va a ser estas glicoproteínas, esta lámina lúcida, ¿No? Y los hemidesmosomas a nivel epitelial, a nivel de la ultraestructura. Van a crear una unión tan densa, tan este fija, que nos va a permitir a nosotros tener esa factibilidad, ¿No? De poder nosotros hacer un tratamiento. ¿Y qué es lo que se busca cuando hacemos, digamos, una limpieza, una tractectomía, un raspaje, un alizaje, ¿No? Buscar nuevamente esta adherencia, esta esta adherencia hacia la superficie del diente, ¿Sí? Entonces, todas las preguntas las voy a responder al final de la exposición y espero les esté gustando. Vean ustedes lo que vemos en este caso, ¿Sí? Una silla erematosa, totalmente inflamada, con presencia de placa, ¿No? ¿Dónde? ¿Qué vamos a ver acá? Va a haber pérdida de inserción, va a haber liberación de las citoquinas, una cascada de citoquinas que van a causar a la larga liberación y activación de los macrófagos, ¿No? Que vamos a ver más adelante, lo cual va a causar la reabsorción del tejido óseo y por ende la pérdida del soporte dentario y al final la pérdida dentaria, lo que no se quiere muchas veces y lo que a veces nuestros pacientes llegan, ¿No? Este cuadrito, esta imagen es muy especial y quisiera que ustedes lo identifiquen, ¿No? Esto lo saqué alguna vez de internet, ¿No? ¿Y qué es lo que queremos ver acá? Nosotros tenemos unas células claras dentro del epitelio, los cuales se denominan las dentro de estas células claras, las células de Merkel, que son netamente sensitivas, los melanocitos, los y la primera línea de defensa. Algunos de mis alumnos, algunos se recordarán ya profesionales, que les preguntaba algo básico en los exámenes, ¿Cuál es la primera línea de defensa dentro del tejido epitelial? Las células de Largencars. Sí, estas células son las que nos dan la alarma, estas células son las que van a intervenir cuando hay una agresión al tejido epitelial y por ende después nos va a causar una inflamación. Estas son las que van a dar el grito de alarma, ¿Sí? En un inicio. Ya después intervendrán las células, los macrófagos, los monocitos, o las células que son netamente de defensa. En este cuadro decimante, vemos la estructura, la lámina basal, donde generalmente encontramos estas células de Merkel, que están muy asociados al tejido conectivo, el cual, o tejido conjuntivo, el cual es muy rico, muy vascularizado, ¿No? Y está en relación nosotros con lo que nosotros queremos, que es nuestro tejido epitelial, nuestro tejido conectivo, y nuestro tejido de soporte. ¿Sí? y acá tenemos, ¿No? Buscar nuestro surco gingival, la adherencia epitelial, ya dada por lo que les he hablado de la lámina luz y la lámina densa, o la lámina basal interna, ¿No? Y nuestra zona apical, ¿No? Donde se da todo lo que es nuestro epitelio y unión, lo que va a dar, ¿No? Nuestra parte de la encía, vasos sanguíneos, la liberación de los neutrófilos, macrófagos, y la formación de la naca, ¿No? Es importante tener en cuenta la vascularización, ¿Sí? Tanto a nivel de nuestra mucosa, nuestra encía, tenido tejido conectivo, de epitelio, es altamente vascularizado, tanto por el tejido óseo, como por, con seama, por el tejido conectivo. Importante, ¿Sí? Para las enfermedades que vamos a ver, ¿Qué sucede en un paciente diabético cuando no hay esta irrigación, así abundante? Va a haber lo que llamamos nosotros un este, una injurgitación, un apretamiento, va a haber este, falta de irrigación, lo cual va a hacer que nuestro sistema inmunitario no pueda reaccionar ante este, como se llama, ante esta invasión bacteriana, y va a ser más lento. Un paciente diabético no va a tener la misma respuesta que un paciente normal, ¿Sí? Tenemos que conocer qué tipo de epitelio está constituido nuestro, nuestro tejido, ¿Sí? Tenemos un epitelio queratinizado, un epitelio no queratinizado, y un epitelio para queratinizado. ¿Con qué finalidad tenemos el orto queratinizado? Nos da nuestra resistencia, lo tenemos a nivel en sí insertada, para queratinizado en la mucosa bucal, y este, no queratinizado, y el, y el, como se llama, el epitelio para queratinizado en la superficie de la mucosa laxa. Así entonces también vamos a estudiar el cemento. El cemento es importante, ¿Sí? Vamos a encontrar una zona altamente acelular, una zona netamente celular, ¿Sí? Y la inserción del hueso alveolar a través de las fibras colágenas de inserción del ligamento periental y las fibras de Sharpe. ¿Qué más debemos tener en consideración? Que dentro de este cemento, dentro de este cemento, vamos a encontrar, ¿No? Fibroblastos, vasos sanguíneos, los cementoblastos, ¿Sí? Vamos a encontrar una estructura, ¿No? Fibrosa, los cuales están constituidos por las fibras, ¿No? Eh, de colágeno, la inserción al cemento del hueso alveolar. Vamos a encontrar fibras mixtas, donde vamos a ver la presencia de cementocitos, ¿No? Cementoblastos, células, este, fibroblastos, y vasos sanguíneos. Importantes, ¿Sí? Para lo que vamos a encontrar más adelante dentro de las zonas, tanto de dientes unirradiculares como eh multirradiculares, que son importantes, ¿No? Vemos nosotros la composición de nuestro hueso. Es importante saber que nuestro hueso está constituido por dos capas, una capa superficial llamada periósteo, y una capa interna llamada endostio. ¿Dónde encontramos el endostio? Encontramos en la zona del hueso medular, ¿Sí? Importante tener en cuenta esto, sí, si nosotros nos damos cuenta, esta zona cortical va a ser menos, hacer menos este presencia de células, y menos irrigada. Y esta célula, esta zona, eh, de cero, eh, hueso medular va a ser altamente celular, altamente proliferativa, donde van a estar los factores de las proteínas morfogenéticas óseas, las cuales van a estimular la posición y el crecimiento de este tejido óseo. La función la va a dar el diente a través del movimiento o a través de la masticación, a través de las fibras del ligamento perióntal, dando y modificando las trabéculas de nuestro tejido endostio o de nuestro tejido óseo. ¿No? Y podemos ver, tanto en el maxilar, que la zona del hueso vestibular es más delgada. En cambio, la zona de nuestro hueso palatino, es una zona más gruesa, más resistente. Es por eso que muchas veces vamos a encontrar patologías asociadas, ¿No? A la poca estructura ósea que tenemos en nuestras piezas dentarias, ¿Sí? Por la parte vestibular. Es que nosotros tenemos un hueso altamente cortical, a pesar de tener sus sus cribas por donde pasan los vasos sanguíneos, este hueso es más pobre para volverse otra vez a regenerar que este hueso que está en la zona palatina, que por la presencia del endostio, ¿No? Que es altamente vascularizado y por la presencia de estas proteínas morfogenéticas óseas, va a haber alta producción de tejido óseo, ¿Sí? Y nos va a permitir un mejor recambio y es por eso que las zonas molares tienen mayor resistencia para, ¿No? La fuerza masticatoria, para la tener esa carga masticatoria y para resistir esa carga masticatoria. Pero también tenemos una falencia que al tener esta carga masticatoria, al tener bastante carga masticatoria, y por ser en la zona posterior, si no hay una buena higiene, tenemos mayor probabilidad de haber lesiones de furca y haber pérdida del tejido óseo y por ende, a la larga pérdida de la pieza dentario, ¿No? Les hablo acá, vean ustedes según en la zona de premolares, vean las características del hueso, el hueso cortical muy delgado, ¿Sí? Y tenemos un hueso medular altamente y ricamente vascularizado. Este hueso muy bueno, una densidad, si hablábamos de implantología tipo tres, pero que nos da una mayor vascularidad y si quisiéramos poner un implante ahí, hablando de implantología, ¿No? Nos daría buenos resultados y una buena osteointegración, ¿Sí? Vemos esta zona, vean ustedes la cortical delgada que tenemos hacia vestibular. Esta cortical delgada, si nosotros hiciéramos una restauración o este diente estuviera mal posicionado, habría mayor reabsorción del tejido óseo. Todo ocasionado, ¿Por qué? Por factores externos que a la larga activan, ¿No? Estos marcadores inflamatorios que vamos a ver, poco a poco vamos introduciéndonos para hacerlo y cómo es que intervienen dentro de nuestro tejido. Tenemos acá el maxilar inferior, el mismo, la misma situación, hueso vestibular más delgado y hueso hacia la parte lingual un poco más ensanchado y más rico. Acá más bien el hueso es más compacto, ¿No? El hueso medular este es este si hay hueso medular altamente vascular pero es más compacto. ¿Por qué más compacto? Al tener nosotros la mandíbula digamos este hacer movimientos de apertura, cierre, es el que carga y tiene mayor impacto sobre en el momento de la masticación y es por eso que su estructura biológica genética hace que su trabeculado tenga esta forma de tal manera que le da mayor resistencia, ¿No? En el momento de la masticación, en el momento de que de repente a alguien se le ocurre comer este las habas, ¿No? O desde pequeño ha tomado digamos le gusta las habas, su estructura genética va a hacer que este hueso sea mayor de mayor resistencia y tenga mayor trabeculado y tenga mayor resistencia a la fuerza masticatoria, ¿Sí? Vean ustedes acá y acá les hablaba, ¿No? La parte cortical vemos el hueso cribiforme también llamada esta parte cortical porque vemos pequeñas perforaciones acá por donde pasan los vasos sanguíneos y donde también se inserta el ligamento periodontal, ¿Sí? ¿No? Vemos nuestro hueso medular, nuestra zona cortical y pequeñas como les digo agujeros o pequeños orificios por donde pasan nuestros vasos, ¿Sí? Vean ustedes la posición de nuestras de nuestras piezas dentarias. Este es un incisivo inferior y vean ustedes la delgadez de nuestra cortical y nuestro hueso medular, ¿No? Premolares, molar inferior y molar inferior, ¿No? Las características que tienen histológica y genéticamente estas piezas. Y llegamos, ¿No? A conocer los defectos muchas veces ocasionados por tratamientos, muchas veces ocasionados por enfermedad periodontal donde vemos una pequeña recesión, donde vemos una desicencia, ¿No? Una desicencia donde vemos que el hueso de la parte vestibular prácticamente se ha perdido y expone o denuda parte de la raíz y una fenestración, ¿No? Ocasionada por fuerzas extremas dentro del proceso masticatorio. Poco a poco vamos llegando al al objetivo de esta ponencia. La placa, el sarro, ¿No? En un paciente son concominantes y provocan en primera línea, ¿No? Procesos inflamatorios, procesos destructores que pueden mantenerse durante el tiempo, ¿Sí? Pueden mantenerse mucho mucho tiempo sin hacer daño, pero que tienen momentos de exacerbación. ¿Qué quiere decir? Cuando nuestro sistema inmunitario baja sus defensas, cuando nuestro sistema inmunitario tiene una pequeña, digamos, este deficiencia, y comienza su parte destructiva, en la cual vamos a ver, ¿No? Sangrado, vamos a ver la presencia de placa, y por ende, vamos a ver la pérdida de inserción dentaria, ¿Sí? Esa inserción dentaria es a la larga la que va a provocar que estas piezas dentarias se lleguen a perder, ¿Sí? También tenemos que ver muchas veces que a veces nuestras obturaciones, nuestras restauraciones, las cuales muchas veces no mantienen un perfil de emergencia adecuado, o que son de larga data, como en este caso, ¿No? Son acumuladores de placa, de biofin, que originan procesos inflamatorios, que a la larga también van a ocasionar pérdida dentaria, y a la larga también van a ocasionar pérdida del tejido óseo, inflamación, recesión, y por ende, el diente está comprometido, y esta salud también puede estar asociada a piezas, este, a enfermedades sistémicas, enfermedades relacionadas, muchas con con factores locales que pueden ocasionar, ¿No? Esta, este tipo de aumento de volumen. Entonces, llegamos a ver algo muy importante y que debemos de tener en consideración. ¿Qué factores de riesgo vamos a tener dentro de estos factores? Vamos a tener los sistémicos relacionados a enfermedades generales, como la diabetes, ¿No? El VIH, ¿Sí? Vamos a ver el tabaquismo, pacientes fumadores que fuman tres, cuatro, una cajetilla diaria, en estos pacientes, muchas veces cuando queremos nosotros hacer el tratamiento, se nos es un poquito más complicado, porque tenemos una encía isquémica, tenemos que nuestros factores, nuestros vasos, están totalmente cerrados, ¿No? Y no hay una buena circulación, por ende, no va a haber este, una buena reparación de nuestro tejido. Es por eso que también, ¿No? Se recomienda al paciente que deje de fumar, ¿No? Y lo ideal, ¿No? Sería que dejar de fumar de por vida, porque para que se recupere ese tejido, algunos autores dicen que deben de pasar incluso hasta diez años para que este tejido vuelva a su normalidad. El estrés, hoy por hoy, por esta pandemia, muchos paramos, este, en casa, no podemos hacer nuestra vida rutinaria, unos, este, conservando de repente, este, la forma de proteger a sus seres queridos, bueno, uno a sus padres, ¿No? Porque son de edad, o a los niños, a sus hijos, porque son menores de edad, entonces trata de evitar y trata de cuidarse, y eso motiva ese estrés, ¿No? Que vivimos en estos momentos. Hoy, en la consulta a veces, por emergencia, te viene en casos de inflamación gingival, que el paciente dice que se cepilla bien, y muchas veces, este, encías sangrantes, que comió la manzana y comenzó a sangrar, ¿No? Su encía. Todo esto provocado por factores como el estrés, a veces, que no podemos, este, en ese momento, da la causa, ¿No? Paciente comienza a apretar los dientes, y muchos factores que nos pueden dar motivos para, digamos, este, aumentar el riesgo de esta enfermedad. Los medicamentos, pacientes que toman medicamentos, pacientes que toman la aspirina, pacientes que toman este, anticoagulantes en pacientes cardíacos, ¿No? Todos esos también van a ocasionar trastornos a nivel de nuestro, de nuestras encías. La educación, el ambiente social, ¿No? Importante la educación, ¿Sí? Personas que desde pequeños tuvieron disciplinadamente la instrucción de hacerse su limpieza en la mañana, su limpieza a mediodía, y su limpieza en la noche, su buen cepillado, ¿No? El ambiente social, que el chico cuando de repente, este, está en busca de enamorada, ¿No? Ese rato, este, comienza a cepillarse, y cuando, digamos, le dejó la enamorada, ¿No? El chico se abandona totalmente y comienza el problema periodontal, ¿Sí? Eh, la actitud hacia la salud, el estilo de vida, son factores importantes, en cuanto a la actitud de la salud, hacia la salud, pacientes que toman conciencia de la enfermedad que tienen, ¿Sí? Pacientes diabéticos que van a sus controles semanales, mensuales, que toman su medicación, y que tratan de controlar y hacen una vida saludable, hacen deporte, tratan de controlar su enfermedad, y pacientes totalmente irresponsables, ¿No? Como vamos a ver más adelante en algún caso, que no les interesa, o les dijeron, ¿Sabes que tienes la glucosa alta? Y no les interesó, no les importa, siguen haciendo su vida normal, son bebedores sociales, toman su gaseosa, este, se van, se toman sus parrilladas, su glotenería, y después vienen los problemas, ¿No? El estilo de vida, importante, hay personas que les gusta, o tienen por hábito, eh, agarrar, este, una vez comido, ponerse el palito, ¿No? De mordadientes, dentro de las encías, eso también es un factor que va a determinar, ¿No? Que el paciente tenga problemas más adelante. El entorno, el entorno, ¿No? De, nos referimos al medio donde estamos rodeados, eh, la vida, hoy por hoy, digamos, hay personas que están encerradas en su casa, eh, que muchas veces, este, bueno, se alistan, se cambian, y hacen su vida rutinaria normal, y otras que llegan al abandono, totalmente, ¿No? Chascosos, descuidados, ya ni se cepillan, eh, no les interesa la vida, ¿No? Entonces, eso también es, eh, tiene mucho que ver, ¿No? Cuando nosotros tenemos ese tipo de pacientes. La alimentación, importante, la alimentación, un paciente bien nutrido, con comida sana, eh, que todo, que come sanamente, va a tener una predisposición local y genética, ¿No? Mucho mejor para, eh, la enfermedad periodontal, que una, un paciente que, eh, come pura comida chatarra, no tiene buena nutrición, no se alimenta bien, el cual va a tener genéticamente, o por adquisición adquirida, eh, enfermedad periodontal, ¿No? Con un mal pronóstico, ¿Sí? Tenemos también los factores locales, ¿Sí? Eh, dentro de estos factores locales, la deficiencia, eh, y composición de la saliva es importante. Eh, cuando hay deficiencia en la composición de la saliva, podemos hablar de pacientes pacientes diabéticos, pacientes que tienen serostomía, pacientes fumadores, ¿Sí? En pacientes alcohólicos, ¿Sí? Que tienen sequedad en la boca, ¿Sí? En un paciente respirador bucal, también podemos ver que va a tener consecuencias, eh, con la inflamación de las encías, ¿Sí? Va a haber sequedad, por ende, no va a haber una, un buen flujo salival, y por ende, también va a ocasionar que eh, haya mayor eh, predisposición a la enfermedad gingival. Estímulos exógenos, como mecánicos, ya les hablé del palito de dientes, térmicos, pacientes que les gusta tomar bebidas calientes, café, también estimulan, la comida, la sopa caliente se come, corrosivos, eh, una restauración que está bastante tiempo, digamos, un perno colado, que lo tiene el paciente expuesto, y está a la saliva, ¿No? Y genera, digamos, que no sea de un material noble, va a generar corrosión, y esto va a afectar también, ¿No? Este, el, eh, la pieza dentaria y la salud gingival. Factores actínicos, ¿No? Pacientes que a veces, este, reciben quimioterapia, reciben radioterapia, ¿No? También van a afectar también, eh, la, eh, el problema periodontal. Estímulos alergizantes, ¿No? Eh, a veces algún antibiótico, eh, algún colutorio, ¿No? El eritema multiforme, por lo menos es una reacción, una enfermedad, ¿No? A algo, eh, a una deficiencia del sistema inmunitario, ¿Eh? Función del traumatismo oclusal, ¿Sí? El traumatismo oclusal también va a influir bastante en la presencia de la enfermedad periodontal, fenómenos de presión orofacial en pacientes, eh, que recibieron una restauración o hicieron, se hicieron una rehabilitación oral completa, y que a veces no mantenieron uno, eh, hicieron un adecuado diagnóstico, y comienzan a tener problemas, dolores a nivel de la más de los músculos maceteros, a nivel del músculo externo crénon vasoideo, comienzan a tener problemas, y para funciones profesionales, ¿No? A veces restauraciones mal adaptadas, mal hechas, todos esos factores son los que van a ocasionar, ¿No? La enfermedad gingival. Entonces, una encía sana, vamos a tener una buena conservación del epitelio de unión, va a estar normal, eh, va a haber pocos polimofunculiares, vamos a tener un tejido conjuntivo normal, el hueso alveolar va a estar normal, no, el curso de la enfermedad, no, no va a haber enfermedad ahí, sino todo va a estar la presencia. En presencia de biofilm, pero un biofilm de tejida, de placa blanda, que es fácilmente eh retirada con la higiene, ¿Sí? ¿Qué más vamos a ver? Una gingivitis temprana, en la cual sí va a haber una dentro de la presencia de la placa, una preponderación de los gran negativos, ¿No? De los gran positivos, perdón. Vamos a ver en el epitelio una alteración, una pequeña alteración en el epitelio de unión. Va a haber una vasculitis, una presencia, salida de proteínas séricas, a nivel del tejido conjuntivo, vamos a ver presencia de los fibroblastos y alteración del colágeno, en el hueso alveolar todavía va a estar normal, y la lesión, ¿No? Se va a manifestar entre ocho, catorce días, ¿No? Después, este, ¿No? Depende de la estimulación o la presencia de la placa, ¿Sí? Después tenemos ya la gingivitis establecida, vamos a ver ya la presencia de gran positivos, y gran negativos, ¿Sí? Dentro de estos gran negativos vamos a tener dos bacterias que son importantísimos dentro de la enfermedad periodontal, que son la porfilomona gingivalis y el actinomisis actinomisis incómitans, ¿Sí? Eh, va a haber una proliferación, este, a nivel de la pérdida del epitelio de unión, va a haber mayor alteración de los vasos, va a haber mayor inflamación, inflamación aguda con presencia de neutrófilos a nivel del surco, ¿No? Vamos a encontrar alteración de los fibroblastos a nivel del tejido conjuntivo, el hueso alveolar todavía se va a mantener. La enfermedad ya está establecida de tres a cuatro semanas, donde va a haber acumulación de placa bacteriana. Y llegamos a la periodontitis, donde vamos a ver que hay una preponderación ya de gran negativos, ¿Sí? Vamos a ver una proliferación apical y pérdida del epitelio de unión, va a haber este alteración inflamatoria, infiltración masiva, pérdida de los vasos, ¿No? El tejido conjuntivo, va a haber alteración de fibroblastos, ¿No? Mayor pérdida de colágeno, y el hueso alveolar va a estar afectado, va a haber una reabsorción ósea, ¿No? Y la enfermedad va a entrar en estadios de actividad y inactividad. ¿Qué quiere decir? Va a haber momentos de exacerbación, donde va a haber pérdida ósea, y va a haber momentos estacionarios, donde el paciente aparentemente va a decir, no, ya no pasa nada, ya está sano, y va a ser este, un asintomático, sería en este caso, ¿No? Según Corman y Payet y Lopotti, vamos a encontrar en 1997, historiológicamente y biológicamente, cómo es que ya empezamos a distinguir nuestros marcadores inflamatorios, ¿Sí? Como en un estadio uno, los ácidos, ¿No? Ocasionados, grasos, cocinados por los lipos, los lipos por escáreos causados por las bacterias, van a activar a los macrófonos, a los neutrófilos, que son, que salen por la diabetes, al surco gingival, a través de las células cebadas, que liberan la histamina, y lo que va a ocasionar un avaso, dilatación, la cual va a haber una activación de la interleuquina 8, la interleuquina 1 alfa, las prósterlandinas, las metanoproteínasas de la matriz, y el factor de necrosis, tumoral alfa, los cuales va a, ¿No? La histamina va a causar que haya una vasodilatación de los vasos. En un estadio dos, vamos a ver que estos ácidos y los lipopolisacáridos entran y comienzan a activar, ¿No? Lo que son toda la cascada a nivel de los macrófagos. Estos macrófagos van a liberar lo que son las interleuquinas 1 alfa, el factor de necrosis, las prósterlandinas, y los factores de metanoproteínas. Todas estas proteínas en la fase aguda van a activar también el sistema de complemento y el sistema plasmina. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver la activación de nuestro, nuestra primera, eh, sistema de defensas, y después nuestro, eh, segundo sistema de defensa, ¿No? El que es adquirido, ¿No? Donde va a haber la identificación de esta, de estas bacterias. En el estadio tres, hay una mayor actividad, y acá vendría a ser lo que nosotros llamamos la actividad, o, eh, la lluvia de citoquinas, donde hay una activación de la interleuquina dos, interleuquina tres, interleuquina cuatro, interleuquina seis, ocho, factor de necrosis, transformante beta, factor de necrosis tumural, los cuales van a ser activados por los macrófagos y las células cebadas, los mastocitos, los, las células natural killer, los cuales va a haber una alteración de los fibroblastos a través de la formación del colágeno y la inhibición del, del colágeno, donde va a haber liberación del colégenaz, de las colagenaxas, y van a causar una destrucción prácticamente de toda la gingiva. Y el estadio cuatro, donde vemos que ya hay destrucción ósea, ya vemos la infiltración a nivel de la alteración de los fibroblastos, la presencia de de linfocitos, ¿No? Eh, los vasos sanguíneos y la cascada de citoquinas que se ve a nivel, ¿No? De la gingiva. Y donde vamos a ver ya la destrucción del tejido óseo. Entonces, ¿Qué podemos nosotros, este, determinar? ¿Qué podemos ver? Que a través de este tejido conectivo va a haber una alteración de los fibroblastos en la formación de las fibras colágenas. Al haber esta alteración de las fibras colágenas, ¿No? Va a haber una inhibición de estos fibroblastos, donde va a haber reabsorción, proliferación, y por ende, apoptosis. Y la apoptosis prácticamente es la muerte de los fibroblastos. Es por eso que las inserciones a nivel del surco gingival, ¿No? Comienzan a perderse. Vamos a ver una encía que ya no se adhiere a la superficie dentaria, vamos a ver una encía que flamea, ¿No? Que es altamente sangrante, y donde va a haber bastante y abundante presencia de placa, ¿Sí? Entonces, esto va a ocasionar que estos lipoporisacáridos, a través del CD14, activen los macrófagos. Y estos macrófagos liberen la interleutina 1 beta y el factor de necrosis tumural, los cuales alteran el fibroblasto y los cuales van a través de las metaloproteínasas de la matriz, ¿No? Van a ver, va a haber alteración de la matriz extracelular. Y por ende, también, la liberación de la interleutina 1 beta del factor de necrosis tumural, va a haber liberación de las prostaglandinas C2, los cuales van a ocasionar la reabsorción y la activación de los osteoclastos, los cuales van a reabsorber el tejido óseo, ¿Sí? Entonces, ya estamos entrando, ¿No? A los marcadores, ¿No? Inflamatorios, los cuales ocasionan la pérdida, ¿No? De este tejido dentario y el soporte dentario. Acá tenemos un casito. Vino a la consulta, paciente que presenta solo inflamación localizada. Si ustedes se dan cuenta, en esta zona, su encía está normal, su encía está normal, su encía normal. ¿A qué está asociado esta inflamación? ¿Y por qué el paciente presenta esta inflamación? Paciente refiere que estuvo comiendo un pollo y se le ocurrió cascar huesito, ¿Sí? Y que anteriormente este paciente había recibido un golpe, ¿Sí? Un golpe, este, cuando era, digamos, hace dos, tres años, era un asalto. Y cuando comió este huesito, sintió que el diente se movió. Y que a a los dos días vino todo inflamado y el paciente preocupado porque presentaba movilidad dentaria. Eh tomamos la radiografía, ¿Sí? Y realmente había pérdida de inserción, ¿No? Entonces, vean ustedes el grado de destrucción que muchas veces no se manifiesta, como les decía, puede estar en un periodo de latencia, no ser este sintomático, pero ante una agresión o ante un estímulo, esto se vuelve agresivo, y se manifiesta, ¿No? Este paciente no tenía movilidad, no tenía, este, ¿Cómo se llama? Esa inflamación, estaba normal, igual que todo es sencilla, pero solo por comer ese huesito, miren todo lo que ocasionó, y activó todos los factores o los marcadores inflamatorios, e hicieron que esto se volviera un diente con movilidad, y se manifestara, ¿No? Y se perdiera la poca inserción que tenía, y tuviera movilidad, ¿No? Una movilidad grado dos, incluso con la radiografía pérdida ósea, que se le sugerió al paciente hacer un tratamiento, un raspaje, alisaje, donde iba a haber un poco de recesión gingival, y que después, de repente, hacerle un tratamiento con tejido conectivo, para poder, este, disimular ese defecto, o en todo caso, se le propuso la colocación de un implante dentario, ¿No? Este es un caso. Otra manifestación de otro paciente, si ustedes ven acá, ¿Por qué este agrandamiento gingival? ¿A qué se debió este paciente? Si ustedes la ven a la paciente, es una paciente de constitución delgada, aparentemente, la paciente, este, no tenía buena, buena nutrición, aparte de eso, vean ustedes el apiñamiento dentario que tenía, y vean ustedes cómo la, los factores inflamatorios, los marcadores inflamatorios, hicieron que esta encía creciera de esta manera, ¿No? Una, una exageración de, del, de, de la encía, un crecimiento, un agrandamiento, mucho, y de un aspecto tumoral, ¿Sí? Se le hizo, este, la extirpación de la lesión, ¿No? Se pensó, se mandó al patólogo, hice, diagnóstico, como un fibroma, ¿No? Pero ocasionado todo por el paciente, no tenía buena higiene bucal, aparte de que tenía bastante apiñamiento dentario, ¿No? Y los factores, este, nutricionales también influyeron en el aspecto, digamos, de, ¿No? De la sintomatología que tuvo este paciente, ¿Sí? Acá, les presento un caso, ¿No? Este, que lo quise poner, este, al final, pero bueno, hubo circunstancias ajenas, y lo pongo ahora en el medio, es, este, de un colega argentino, Fernando Mayaquian, me prestó sus fotos, en lo cual vemos la pérdida del soporte óseo, donde vemos, ¿No? Cuánto de pérdida de soporte óseo hay, ¿No? Y acá, el paciente no quería perder su su diente, y quería que le pongan otro diente, ¿No? A veces, nosotros, somos tan rápidos y planificamos, ¿No? Extraemos acá y solucionamos, no. Entonces, se pensó, ¿No? En hacer una raspado de la superficie, se alisó bastante la superficie, se hizo un tratamiento con EDTA, se alisó bastante la superficie, se dejó limpia la superficie, también se cubrió todo el lecho óseo, tratando todo tejido fibroso, eliminando todo el resto de tejido celular, ¿No? Para dejar solamente expuesto tejido óseo y las proteínas morfogenéticas óseas, para lograr nosotros una regeneración ósea. No es el tema, pero vean ustedes cómo es que estos mediadores inflamatorios también van a intervenir acá. ¿Para qué? No solamente los mediadores inflamatorios van a ocasionar destrucción. Estos mediadores inflamatorios también van a causar neoformación, ¿Sí? Van a van a ser los gestores de que esto vuelva otra vez a recuperarse. ¿Cómo así? Bueno, hicimos hueso comercial con hueso autólogo, se mezcló ambos, 50-50, ¿No? Y se puso una membrana de de colágeno, de pericardio, de cerdo, ¿Sí? Y se puso, se fijó con chinchetas, ¿Sí? Se le llenó el defecto óseo con este hueso 50-50, ¿No? Para lograr una mejor regeneración, como les digo, se se fijó la membrana con chinchetas, se cerró el defecto, ¿No? Y estos marcadores inflamatorios se volvió, ¿No? Se cerró totalmente y se hizo una buena sutura y estos marcadores inflamatorios hicieron que volviéramos a tener hueso nativo. Nueve meses después tenemos hueso nativo, el defecto, no hemos ganado el cien por ciento, pero logramos un objetivo que el paciente deseaba, no perder su pieza dentaria, no perder su diente. Entonces, logramos, vean ustedes cómo sangre, esta chincheta no se logró sacar, ¿No? Se mantuvo ahí, pero vean ustedes, si ustedes raspan, ustedes convocan el industrio acá, va a sangrar, es hueso nativo. Nueve meses después, lo que se logró. Y gracias a quién? A estos marcadores inflamatorios, a este mismo factor de necrosis tumoral, a esta misma interleuquina, ¿No? Que como hacen reabsorción, también van a van a estimular a los osteoblastos para la formación del tejido óseo. O sea, no todo lo que estas citoquinas pueden ocasionar es solamente destrucción, también pueden ocasionar, ¿No? Y pueden favorecer el proceso inflamatorio, la neoformación y la recuperación de los tejidos de soporte. Todo es planificar y saber utilizar este conocimiento para poder nosotros brindar un tratamiento y poder lograr, digamos, este, con éxito nuestro tratamiento. Ese es otro paciente que vean ustedes. Vimos en antes que se puede ocasionar cuando hay alteraciones funcionales, cuando hay interferencias oclusales, una desicencia, y en este caso, una desicencia y una recesión gingival, donde vemos acá el línite amelo cementerio y vemos la porción radicular, ¿Sí? Estéticamente no aceptable, ¿No? Y se propone al paciente una tomografía para ver la altura de nuestro tejido óseo vestibular y ver la posibilidad de hacer un injerto de tejido conectivo, ¿Sí? Vean ustedes cómo es que esta enfermedad también, la gingivitis, no solamente se 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 presenta en personas adultas, también se presenta en niños, ¿Sí? Vean ustedes esta inflamación severa y no que incluso ocasiona la movilidad en área de estas especies desiduas. No es que esté en recambio, este es un niño aproximadamente de casi tres años y medio, ¿Sí? Debe haber ligera risólisis, pero no es para que la pieza dentaria llega a moverse casi en un grado dos, ¿No? Que tiene bastante movilidad. Y vean ustedes el grado de inflamación, tanto así que le dificulta al niño poder alimentarse, poder tener este un un una calidad de vida, ya que estamos hablando de ello, ¿No? Que nos pueda ayudar. Entonces, el tratamiento en este fue primero averiguar la razón de por qué esta inflamación, comida que que había sucedido, que este chiquito como comía su papá pollo, estaba comiendo pollito y con un huesito se pinchó. Encontramos la razón de la inflamación y retirando el proceso, digamos, la astillita de tejido, digamos, del huesito, esto se dio, se hizo una limpieza, se hizo un pequeño raspaje y se dio la inflamación, ¿Sí? Vean ustedes, ¿Qué sucede acá? Vean ustedes esa silla inflamada, hay apiñamiento dentario, y si ustedes se dan cuenta, hay ausencia y de piezas dentarias, ¿Por qué? Por retención y por la presencia de piezas super numerarias, ¿Sí? Es una joven de doce años, ¿No? Lamentablemente acá intervino los factores genéticos, ¿Sí? Acá no intervino, digamos, este, su mal higiene, sino su constitución genética a la mal posición dentaria y a la presencia de piezas super numerarias, ¿Ok? Entonces, ocasionaron la enfermedad. ¿Qué sucede acá? ¿No? ¿No? Inflamación y pérdida, ¿No? Y los famosos espacios negros, los cuales a veces no deseamos. Pero ¿A qué se debe esto? Por la ortodoncia y por la aplicación muchas veces de fuerzas extremas. ¿Qué sucede hoy por hoy? Los pacientes acuden a consulta, ¿No? Y que dicen, doctor, yo quiero tratamiento de ortodoncia, mis dientes están chuecos, este, el tratamiento va a durarte dos años, a tres años, movimientos lentos, ¿No? No, doctor, yo quiero mi tratamiento rápido, en seis meses, allá en la clínica de allá, X me ha dicho que me lo van a hacer en 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 seis meses, y ya voy a tener mis dientes alineados. Claro, ¿Sí? Si nosotros no seguimos los parámetros biológicos, ¿Sí? Lo alinean rápidamente, pero va a ocasionar pérdida ósea, y por ende, al perder hueso, se va a perder las papilas, y por ende, esos espacios negros. Solución, ahora, pues, ¿Cómo solucionamos eso? Hay solución, ¿Sí? Pero eso se pudo evitar, pero a veces nosotros, como estuve escuchando ayer al doctor este Carlos de Montiagudo, mexicano, dice que muchos nosotros somos estodontólogos, la necesidad, ¿No? ¿No? Nos hace hacer de veces muchas maravillas, nosotros somos nuestros propios críticos, y nosotros no somos, no nos, no nos defendemos como lo hacen los médicos, los médicos cierran cuerpo para salvar un colega, nosotros no, nosotros lo que hacemos es vender y publicar, y le hacemos mala fama al colega. Lamentablemente, a veces por dinero, por necesidad, hacemos malas praxis, nos hacemos lo que el paciente quiere, y no es así. Nosotros no debemos hacer lo que el paciente quiere, sino lo que el paciente requiere, ¿Sí? Eso tengamos muy presente. Nosotros no podemos hacer que el paciente venga, ¿Sabes qué? Ponme ponme este mis braques. No. Si el paciente necesita braques, si necesita un tratamiento ortodóntico, sí, se le pondrá. Pero si el paciente no necesita, y solamente es por pura, como se dice, moda, ¿No? Que está de moda tener sus braques, que mis amiguitos tienen braques y yo también quiero, no, ¿Sí? Seamos éticos en mantener nuestra profesión en alto y no denigrarla, ¿Sí? Y les hablaba, ¿No? De este casito. Este es un paciente, un caso que me tuve el gusto de observarlo, me lo derivaron mi colega, y un paciente diabético no controlado, ¿Sí? De repente vieron mis publicaciones, vieron esto, de repente la colega también que me presentó el caso, la está mirando, le pido este disculpas si estoy publicando su fotografía, pero es un caso que amerita, eh, amerita, digamos, este, tener en cuenta. Es un paciente diabético, no controlado, que viene a consulta, ¿No? Y presenta esta esfacelación de tejido, donde se muestra prácticamente el tejido óseo, incluso necrosado en esta zona. Y el paciente, señor, le dicen, ¿Usted tiene, tiene diabetes? Sí, me has tocado diabetes. Se ha hecho su examen y cuando le hicieron su examen, estaba casi en cuatrocientos. Pero señor, usted tiene que controlar. No, sí me controlo, dice, sí me controlo. Pero ¿Cómo se controla usted? No, sí, me estoy controlando. Señor, usted no se está controlando. Esto es una muestra de que usted no está controlándose. Y si usted no se va a controlar, esto, esto va a derivar en una osteomielitis, va a haber pérdida de hueso, incluso puede complicarse y puede ocasionar muchas cosas más. Pero hay pacientes que toman conciencia, como les explicaba en las diapositivas anteriores, y hay pacientes que no toman conciencia. ¿Sí? Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso, lo que le decía, lo que el paciente quiere, no. Lo que el paciente requiere, sí. ¿Sí? Eso es lo que de nosotros debemos saber. Si este paciente necesita, señor, ¿Sabe qué? Yo les sugiero que vayamos a al endocrinólogo, controlemos su diabetes, o vamos a un médico general, bajemos esa glucosa y vamos a ver cómo esto va a sanar, ¿No? Y vamos a tener una un mejor pronóstico, una este una mejor perspectiva y vamos a darle un mejor tratamiento. ¿Sí? Y bueno, había preparado algunas cosas más, tuve un accidente con con las diapositivas, pero algo que les puedo decir, que dentro de estos marcadores hemos identificado que la interleuquina uno, la interleuquina seis, la interleuquina ocho, y el factor de necrosis tumoral alfa son las que ocasionan la reabsorción, ocasionan la liberación de de estos factores que van a ocasionar, ¿No? Incluso a nivel del ácido arealquidónico que van a ocasionar la enfermedad periodontal, ¿Sí? Entonces, hemos identificado, la interleuquina uno con la prostaglandina E dos, son las que van a ocasionar la reabsorción y la inactivación de los osteoblastos y la activación de los osteoblastos. ¿Qué quiere decir? Que van a ocasionar la reabsorción ósea y van a inhibir la formación de tejido óseo. La interleuquina E ocho va a hacer que los vasos se vasodilaten y a través de la histamina vaya mayor este presencia de macrófagos y le del sistema inmunitario los linfocitos, ¿Sí? Y también debemos de tener en cuenta, ¿No? Y finalizando prácticamente esta esta ponencia que nosotros podemos a través del fluido gingival detectar, ¿No? Cuando va a haber un proceso activo de destrucción periodontal, ¿No? Esto también nos va a ayudar a identificar los pacientes que pueden tener condiciones sistémicas y que pueden ocasionarnos ateromas, ¿Sí? Que son obstrucciones, digamos, de los vasos sanguíneos, ¿No? Vamos a ver también que la enfermedad periodontal está relacionado con los partos prematuros, ¿No? Vamos a ver también que está relacionado con el bajo peso al nacer, hay trabajos de investigación bastante relacionados, relacionados también con los infartos al miocardio, ¿No? También relacionados a accidentes cerebrovasculares, ¿No? Que ocasiona la enfermedad periodontal, también a la a la manifestación en los pacientes diabéticos y en los pacientes con sida, ¿Sí? Eh bueno, eh esto es las conclusiones de identificar estos marcadores inflamatorios y agradecerles este por su atención, espero que les haya gustado esta esta pequeña disertación y estoy ya no, si ustedes desean a a escuchar sus preguntas y tratarles en lo posible de contestarles. Eh. primeiro,ienza aquí a comentarles en lo developmental, que es con control para el sistema contacto, por el Veronique Transmonte. Eres